Los rayos del cálido sol acarician los humildes techos de aquellos hogares. El jardín, lleno de flores recién regadas, emanaban el mejor olor en aquella tarde que visitaba el hermoso peblito. Llega la hora en donde todos comparten sus días, sus alegrías y sus tristezas. Ha llegado el gran momento, porque en mi tierra el gran momento es la hora de tomar café. Hola amigos, hoy vamos a hablar de algo muy importante. Los signos de puntuación, pero les tengo un chisme que no se les puede olvidar, así que tomen nota. Los signos de puntuación son signos gráficos que hacemos aparecer en los escritos, como cartas, informes, tareas, correos electrónicos o en mensajitos de texto que utilizamos para comunicarnos entre nuestros compañeros, amigos o familiares, para marcar las pausas necesarias que le den el sentido y el significado adecuado a lo que escribimos. Ilustrando tu mente. ¿Qué sabe usted sobre el Día Internacional de la Alfabetización? En el mundo hay más de 800 millones de personas que no saben leer ni escribir. Problema de carácter educativo denominado analfabetismo. Es importante ya que es un derecho humano, un instrumento de autonomía personal y un medio de alcanzar el desarrollo individual y social. resulta esencial para erradicar la pobreza, reducir la mortalidad infantil, frenar el crecimiento demográfico, lograr la igualdad de género y garantizar el desarrollo sostenible, la paz y la democracia. Para comenzar, amigos, con este fabuloso recorrido a través del Instituto Central Vicente Cáceres, nos acompaña el subdirector académico Alejandro Macarty, quien nos explicará cómo es la estructura de esta institución. Don Alejandro, mucho gusto. Quiero que nos cuente cuántos estudiantes estudian actualmente en esta institución. Bueno, contamos con una población de aproximadamente 7 mil estudiantes estructurados tanto a nivel de presencial como en distancia. Y para distraer a los estudiantes, ¿qué actividades se hacen en el colegio? Bueno, tenemos varias actividades recreativas. Entre ellas tenemos todo lo que es deportes, fútbol, futbol sala, futbolito, en que participan tanto las niñas como los varones. Tenemos softball únicamente para las señoritas, básquetbol para los dos sexos. Aparte de eso también tenemos la taekwondo y judo, porque aquí tenemos varios elementos que participan, que han ganado medallas a nivel centroamericano. Ahorita tenemos tres alumnas que han ganado medallas de oro a nivel centroamericano. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en el programa ¿Qué pasó entonces? Estamos contentos porque vamos a dar temas importantes, históricos. Aquí tenemos a mi amigo y colega, Denis Portillo. Bueno, bienvenidos, gracias por este primer programa de esta serie que vamos a realizar. Y pues sí, vamos a hablar de un tema que aquí en nuestro país no está bien visto, pero es muy, muy interesante, que es la historia. Y para empezar a hablar precisamente de ese tema, pues nos encontramos en un lugar que mejor, que es el Centro Histórico de Tegucigalpa. Tegucigalpa. T enfin, ¿no? T anéis. Gracias por ver el video. Muy buen día amigos, soy el profesor Héctor Casco, director y coreógrafo del cuadro de danza del Instituto Jesús Aguilar Paz. Y este día enseñaremos la danza a la campesina en su programa Al Ritmo del Pino. Para bailar esta danza, el traje que se utiliza es el traje de manta o indígena originario de la Esperanza Intibuca. Y esto ha sido todo en su programa Al Ritmo del Psique. Soy el profesor Héctor Casco y nos vemos en el próximo programa con otra danza. Hasta pronto.